México está a la vanguardia ahorita en las acciones que lleva a cabo de cambio climático, particularmente porque tanto en la administración pasada como en esta, ha impulsado justamente que se disminuyan las emisiones que generan el deterioro de la capa de ozono y que tienen que ver con la variabilidad del clima. De hecho, a partir del día 5 de diciembre vamos a estar en la COP 20, la conferencia de las partes para cambio climático, donde van varios países y México va a estar participando allá. México a nivel internacional ha hecho varias cosas que son muy importantes y a nivel nacional existen aspectos muy importantes que ha venido llevando a cabo de manera internacional con los gobiernos de las entidades federativas y con los municipios. La parte justamente de salud es de suma importancia por las afectaciones que tiene la población ante eventos de golpes de calor, infecciones respiratorias agudas que se agudizan con este cambio de temperatura y que también de alguna manera afectan a grupos vulnerables como los niños, los adultos mayores y que tienen en su momento aspectos importantes de la salud que hay que cuidar, como si hay gente que ya tiene predisposición, de alguna manera son altamente vulnerables a estos. Va variando de manera importante, seguramente cuando hay escasez de agua, cuando hay altas temperaturas o todo lo contrario, heladas, se pierden cosechas y afecta de manera muy importante. Por eso es conveniente que toda la sociedad nos sumemos para hacer acciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!